Vamos a la frontera sur porque también sigue la presencia de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Mientras los cientos de migrantes que todavía esperan en el campamento de Matamoros llegar a Estados Unidos, les piden a los miembros de esta nueva caravana que ni lo intenten. Si miro que las cosas no funcionan para Estados Unidos, vamos a quedar yo aquí en México, trabajando. ¿Sabes cómo hago para pasar a los lados? Sí. Porque yo de aquí ahorita no me voy. Me extraño mucho. Nosotros también, bien. Estamos pacientes. Sé que todo va a salir bien. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia. Es más, es más mejor de entrada, así creemos, porque venimos todos juntos, pues, y aquí en de un momento, aquí, pues, algunos vienen solos, pero entre un momento y que vienen en el camino y vienen reuniendo, pues, ya somos una familia. Las principales causas son necesidades básicas insatisfechas, alta tasa de desempleo y pocas oportunidades laborales, violencia en el país de origen, polarización política y la enorme diferencia salarial entre países. Es demasiado difícil. No se encuentra empleo y si le dan empleo a uno es por una semana, le piden tanto papeleo, lo mandan hasta afiliarse al seguro y resulta que nunca le dan el empleo a uno. Según la Organización de las Naciones Unidas, anualmente 68.5 millones de personas migran a otro país, lo que equivale a 44.500 personas el día, es decir, una persona cada dos segundos. Según la revista Expansión, 6 de cada 10 mujeres son violadas durante el proceso de la inmigración, por lo que deben de tomar pastillas anticonceptivas durante meses. De acuerdo con el país, en el 2014 Siria reportó que aproximadamente 10 millones de sirios migraron a otro país, lo que equivale al 58% de la población del mismo país. El compendio de la doctrina social de la iglesia nos explica que cuando sus valores o criterios no se cumplen en los diferentes aspectos de la vida de algún individuo, ésta se ve afectada. Por lo mismo, recurren a diversas maneras para poder conseguir una vida plena, como es en este caso la migración. Está claro que la principal razón de la migración son los problemas económicos de un país causado por problemas laborales y la violencia causada por el descontento con la autoridad, donde las personas no gozan de una vida digna. Por lo que nosotros debemos de apoyarlos a sentirse cómodos y seguros en su nuevo hogar, cambiar esa cultura de verlos como personas inferiores e incluso con menos derechos que nosotros, ya que de esta manera podrán gozar de una vida digna donde se respeten sus derechos. Subsidiariedad Este valor implica que las autoridades gubernamentales y residentes del país destino ayuden a los migrantes a que se les pueda garantizar los derechos a la vivienda, educación, agua potable y atención médica, proveer bienestar y protección social para que ellos puedan integrar y seguir creciendo dentro de la comunidad. 2. Participación Como ciudadanos podemos hacerlos sentir que cuentan con nuestro apoyo y solidaridad para que su proceso de adaptación e integración sea más agradable, se sientan aceptados y parte de la comunidad. También el ofrecer oportunidades y nuestra ayuda que sientan que tienen un hogar seguro en su país destino y que pueden alcanzar lo que vinieron a buscar. Es por esto que es necesaria la participación de todos en albergues y las casas hogar para poder ayudarlos con lo que más necesitan. 3. Amor y justicia El amor se ve involucrado simplemente con el trato que le damos a los migrantes, un trato de amor al prójimo, en cómo les hablamos, relacionamos y ayudamos. Mediante el amor se realiza la justicia, el dejar a un lado diferencias sociales, raciales y darles las mismas oportunidades. Algunas de las soluciones son Hacer voluntariado a alguna fundación para ayudar y concientizar Reconocer sus derechos, comprender su situación y aceptar su cultura Ayudar a que el migrante se adapte e integre al país receptor Superar la indiferencia para tener una buena actitud de acogida ¿Y dónde podemos ayudar? La Casa Monarca es una organización que se dedica completamente a la ayuda al migrante Ofreciendo un albergue temporal y alimento a todas estas personas que llegan de paso Esta organización es sin fines de lucro y está totalmente abierta al voluntariado de la gente Ya sea para donar o apoyar en la casa Mi intención no hubo la gente de haber botado un lingo Ya te expliqué sobre todo lo que pasó Pero gracias a esos días estamos otra vez Con La acción más pequeña es mejor que la intención más grande